Música 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 Gracias a todos los compañeros de este momento Si están en alguno de los eventos Así es que sin gusta formarse Para que recarguen motilas Hagan la fila, ya saben Mujeres de un lado, hombres de otro lados Vamos a llevar a orden para que todos podamos pasar de manera normal, por favor, ya saben de las vidas. ¿Se han estenado las chelas? A ver, ¿están apoyando a Iris, no? Claro que sí, estamos con la planilla verde. ¿De qué sección? De la sección 35, H, Ayuntamiento Municipal. ¿Qué les ofrece Iris? Las propuestas, más logros sindicales, mejores sanarios. ¿Qué más? Este, va a reamitar el consultorio médico en la ex zona militar, ¿sí? La propuesta de servicios médicos para los que están, trabajan en el campo, es algo que no teníamos y ahora sí lo tenemos. ¿En qué áreas de laborales están? En sus servicios de áreas verdes, alumbrado público, la coordinación, maquinaria pesada, saneamiento básico, justicia pública, etc. Gracias a todas las dependencias, señor presidente. Tenemos representantes. Muchas gracias. A todos los compañeros de la planilla verde, para que se vean, cuando... Camilazo, es querido, a mí de he recibido. Que es mi madre, car hanno, con gente de la camionata, de la planilla verde, ¡y arriba! ¡Iriza Milón, Brasil y Abre! Es una propuesta diferente a las demás o son las mismas propuestas? Tenemos una consejería jurídica con acompañamiento para nuestros compañeros que tengan que hacer sus trámites legales o en cualquier materia de derecho y acompañarles, ayudarles hasta que concluyan su trámite y son varias, muchas más. ¿Está oyendo que también la salud no es importante para los trabajadores? Tenemos el plan de poner unos módulos de salud, ya sea en papagayo o en zona militar, temporales, dependiendo de campañas, prevención de enfermedades o medicina general. ¿Cuántos agrimeados tiene la sección? Somos como 554 más o menos. ¿Tu nombre completo? María Ibi Sabiles Molina. Se ve que sí la reciben bien, ¿no? Sí, la verdad, pues tengo 29 años de servicio ya en este ayuntamiento y pues conozco la necesidad de mi compañero trabajador y pues creo he hecho bien mi trabajo desde ese tiempo y pues me he ganado la simpatía de la gente. Y pues a mí la verdad lo que me gusta es servir en todo el tiempo, así es que ese es el resultado. ¿Las relaciones con el gobierno va a ser, si de o de llegar a ganar usted, firmes? O sea, ¿no va a haber diferencias con las trabajadoras? Sí, pues vamos a llevar nuestra propuesta, ¿verdad? Pero siempre con firmeza, pero también con respeto. ¿Ha habido casos de discriminación? ¿Usted que se haya enterado por algunos trabajadores? Pues... Que la haya platicado. Algunos compañeros han tenido problemas en sus áreas, pero pues hemos acudido y se han resuelto, sí, de manera favorable.